Sí, efectivamente, como lo anunciamos en la rueda de prensa en horas de la mañana, por relación al homicidio donde aparece como víctima el periodista Javier David García Flores, en cuanto a las posibilidades de lograr la ubicación y detención de uno de los sospechosos de este hecho. Efectivamente, haber publicado a través de los medios de comunicación social el retrato hablado del presunto victimario, hace aproximadamente unos 20 minutos, funcionarios atlitos a la División de Investigación de Homicidios, lograron la detención de un ciudadano que un 90% reúne las características fisonómicas similares a las del retrato hablado. Eso es en función a una serie de allanamientos que hemos venido haciendo, especialmente sobre, específicamente en hoteles, hoteles y pensiones. Bueno, esperemos el regreso de la comisión para corroborar si se trata de la misma persona. ¿Dónde fue encontrado, comisario? Bueno, en un hotel de acá del centro de la ciudad, precisamente estamos esperando. Las comisiones, para entrevistarme con el jefe de la comisión, de manera que puede tener el detalle y, en esa misma forma, poderlo informar. Comisario, usted habla de varios sospechosos. Según las investigaciones que ustedes han adelantado, aparte de este ciudadano, al cual mostraron el retrato hablado en horas de la mañana, ¿hay más sospechosos de este caso? Sí, cuando yo hablo de sospechosos, pluralmente, me refiero que eso es en función a las llamadas telefónicas que hemos recibido de diferentes personas, donde, mediante la misma, nos manifiestan de que determinados ciudadanos se parecen mucho al del retrato hablado. Ya eso lo convierte en un sospechoso más. En ese sentido, o en ese mismo orden de idea, bueno, hemos procesado de forma inmediata y la que mayor fuerza tiene fue una llamada telefónica que recibimos hace aproximadamente una hora y media, que fue procesada, se ubicaron estratégicamente los funcionarios en ayacencia del sector y, bueno, logramos, pues, la presión de una persona que, podríamos decir que se trata del presunto victimario quien asesinara, pues, al periodista Javier David García Flores.